pero Pablo está maravillado que tan pronto, tan pronto, tal está asombrado, pero como que tan pronto vas a cambiar para seguir, un evangelio diferente, yo también estoy sorprendido, yo me uno a Pablo yo me uno a Pablo mire amado, si servirle a Dios fuera fácil, no hubiera mundo, hubiera fuera cristianidad todo el mundo fuera cristiano, pero seguir a Cristo no es fácil y los jóvenes lo testificaban los otros días aquí y me gocé con los jóvenes y me gocé el sábado con la reflexión que trajo el hermano Miguelito porque hablaban no parecido a esto, aquí no hay que huir, lo que hay que enfrentar la verdad con Cristo Jesús pero esto no es fácil, pero es posible es posible cuando verdaderamente le damos nuestro corazón a Cristo cargame, es posible esta iglesia tuviera miles de miembros pero la gente quiere vivir un evangelio diferente, el evangelio es fácil no es difícil bueno, el difícil es el bueno, no es el don es fácil es que nadie me diga como yo tengo que caminar yo camino como a mi me de la gana así es estoy usando esa terminología porque así hablan en la mente a mi nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer ya yo soy un adulto, yo soy un hombre yo soy una mujer, yo hago lo que a mi me de el siervo no dice lo que él quiere, el siervo dice lo que Dios quiere lo que pasa es que hay gente en la iglesia y hay siervos en la iglesia y una cosa, hay una diferencia muy grande entre siervos y gente en la iglesia gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya pastor, tengo un ardor en mi corazón por predicar, sometete pastor, yo quiero a Jesucristo con mi corazón, déjame ver que está sometido vive a su nombre a su nombre gloria a Dios eso es, aleluya barco 838 comparto con usted esta palabra también porque el que se avergonzare de mi y de mi palabra oiga ahora como llama Jesucristo en esta generación abúltera y pecadora el hijo del hombre se avergonzara también de el cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles aleluya santo no, 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 no es cuando sea fácil no es cuando estamos aquí en la iglesia donde todo el mundo nos ve no, es cuando estamos al lado del homosexual de la prostituta de ladrón de delincuente soy aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios cuando estemos ahí al lado de la generación pecadora adulta ahí ahí es que tienen que ver en mí que Cristo vive en mí gloria a Dios es ahí cuando se me levanta algo en mi hogar hay gente que vuelve mal tienen pesadimos se levantan tiran que son terribles y el otro que va a hacer va a tirar también o el otro va a doblar rodillas y va a decir Señor este misericordio quita en mi hogar no tiene paz está aquí en el amigo quita saca si a ver ahí es que hay que mostrar el ojo ok you run ok yo estoy bien yo voy a orar por ti yo voy a orar por ti porque si los dos se ponen mal imagínese usted para donde va la cosa pero Dios siempre deja uno de pie ¿sabe por qué? porque el pueblo a veces cae en una confusión en un problema pero no es porque no sea de Dios hay algunas cosas que Dios está haciendo y cuando Dios está haciendo aquella gente se revuelve aquellos elementos se revuelven comienzan a moverse comienzan a salir de los sepulcros y comienzan a visitar a esa persona porque la persona comenzó a cambiar y yo no quiero que cambie yo no quiero que vaya para el cielo déjame mandarle a algunos de los que antes estaban ahí y comienza la batalla y si esa persona verdaderamente no se requinta de Dios se cae se cae en esta generación es cuando Jesús nos pide que permanezcamos dando testimonio de Él entre gente del mundo es donde hay que dar testimonio sabe lo que está pasando que a medida que esto se ponga más malito peor va a ser más difícil va a ser y Dios te va a estar probando constantemente Mateo 24 12 dice y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará por eso cuando a mí alguien me hace yo lo que me voy de rodillas digo Señor no permita que entre rector en mi corazón no permita que se contamine mi corazón porque lo que está pasando es que cada vez que te hacen algo tu amor tiende a enfriarse y comienza a entrar en ti una cosa que se llama desánimo comienza a perder fuerza del espíritu porque estás herido una persona herida no corre igual está botando sangre no puede correr igual comienza a desanimarte pero ¿sabes qué? Dios dice que ahí es cuando más hay que levantarse no es fácil permanecer en el amor cuando tropezamos con tanta gente malagradecida pero no retroceda aleluya permanece gloria a Dios aleluya muchos se convierten en inconstantes con doble ánimo alaba doble ánimo santo alaba y mi hermano Santiago el cual respeto mucho por la palabra en el capítulo 1 verso 6 dice pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos el hombre de doble ánimo es el que empieza hoy aquí y mañana dice no voy a seguir haciendo por nada voy a retroceder para acá es inconstante lo que empieza no lo termina y por eso nunca puede llegar a ninguna cosa grande porque lo que empieza no lo termina yo conocí una persona que le decía que hacía todo el mundo cuando venía a ocuparlo y que hacía no podía cumplir quería empezarlo todo al mismo tiempo y todo se quedaba ahí y se convertía en un inconstante pero usted y yo tenemos un espíritu que es un espíritu no cualquier espíritu el espíritu santo de Dios que ha entrado a tu corazón es aquel que estaba sobre la faz de la salva en el principio que vino a ordenar todas las cosas enviadas por el Padre y el Hijo pídele al espíritu santo cuando tiendas a desanimarte no permita que me desanime aleluya levántame con tu poder y con tu gloria muchas veces las preocupaciones la gente pierde fácilmente el ánimo la motivación palabra motivación motivación viene de movimiento y si yo no tengo motivación me quedo que cosa abajo porque perdemos la motivación porque